Entraron a la planta de Javier Garza, envenenaron los perros y me hicieron unos cuantos disparos detrás de pistolas y por delante de escopetas. Yo logré salvar mi vida y salvar los bienes de la empresa y tumbé uno por la escopeta. ¿Cuántos eran? Eran tres, un boidito, un bajito y el maito que tenía la escopeta. ¿Cómo se percató usted de esta situación de que intentaban penetrar a ese lugar? Porque ya los perros lo habían intentado otras veces y ahora los perros también fue lo que me avisaron porque yo, según los perros me avisaron, yo encasté que algo había. Entonces cuando vi la sombra, que ellos comenzaron a hacer los disparos, como para ver si yo salía, yo logré salvar mi vida y tumbé uno de ellos primero. ¿Se siente arrepentido de haber cometido el hecho? Pero muy arrepentido. Pero tuvo que hacerlo. ¿Qué le piden entonces a las autoridades en adelante? ¿Qué espera usted? Que me ayuden, porque yo traté de salvar mi vida y lo viene de la empresa. ¿Pero ya estaban dentro? Sí señor, sí señor. ¿Es la primera vez que esto le ocurre a usted en sus años de trabajo, a la bordo? No, el 15 de abril, a las 12 y 43 minutos, envenenaron los perros y fueron. Pero como yo los vi desarmados, yo hice dos disparos para arriba para que ellos se fueran. ¡Gracias!